¡Hola amigos! Vamos a preparar café en una cafetera prensa francesa, émbolo o pistón. Quitamos la parte de arriba, que sería el pistón, y vamos a utilizar café molido grueso, fresco. Este café con la molida en la gruesa, al tocarlo, no queda nada en nuestros dedos. Y vamos a utilizar la fórmula 10 gramos de café, 150 mililitros de agua, 20 gramos de café, 300 mililitros de agua. Vamos a utilizar estas cucharas, que son de 10 gramos, una y dos. Y vamos a añadir el agua, agua caliente, sin que llegue a ebullición, entre 80 y 96 grados. Vamos a echarla despacito y girando un poquito. Ya teníamos preparados los 300 mililitros de agua, y ahora vamos a removerlo, solo 10 segundos, para que no pierda calor ni temperatura. Tapamos, y lo dejamos reposar 5 minutos, entre 3 y 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos, y bajamos el émbolo. Despacio. Y podemos servir. Teniendo mucho cuidado en repartir el café en las dos tazas, para mezclar densidades. Debido a que hemos esperado 5 minutos, tendremos mayor densidad de café abajo y menor arriba. Sirviéndolo de esta manera, tendremos la taza perfecta. Espectacular. Espacito. Espacito. Preguntativo. Gracias por ver el video.